... ...al Bajo Cauca, donde en otro operativo, unidades del CTI de Caucasia capturaron al presunto homicida del médico Cristian Camilo Julio, asesinado el pasado 10 de mayo en el Bagre. Un ex soldado, presunto integrante del Clan del Golfo, habría disparado el arma contra el Galeno. Las autoridades desarrollaron 10 allanamientos que permitieron la captura de este sujeto, quien, según las autoridades, sería el responsable de quitarle la vida al médico Cristian Camilo Julio en el Bagre, Antioquia. Este personaje, que inicialmente se había dicho que era de los caparrapos, realmente es un miembro del Clan del Golfo. De acuerdo con la información inicial, se trata de un joven quien prestó servicio en el ejército y al salir, se unió a la organización armada. Ayer hablé con el gerente de Sabia Salud, que contratara los problemas de salud menores con un centro de salud o un hospital privado que hay en la zona. Ante la renuncia de los médicos del Hospital del Bagre, el gobernador anunció que Sabia Salud ya se puso al frente de la situación. Dijo que en caso de ser necesario, los pacientes serán apoyados con transporte para trasladarse al Hospital de Caucasia. Gracias, otra vez.